Salía uno a jugar, le encantaba a uno mojarse en la lluvia, así brincar en los charcos, tocar timbres. Y el pantalón blanco y uno se ensuciaba, qué importa. Subirse al palo de mango. También. Que a ese pegado atrapado en el palo de naranjas. Yo recuerdo específicamente ese de tocar timbres. Bueno, sí. Ay, sí, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. Bueno, pero estaba uno en lo más y mejor de este juego y de repente se escuchaba una voz del papo de la mamá. Vigita, pase para adelante, deje de estar chiroteando. ¿Verdad? Se les hizo familiar a un montón de gente. Así que les queremos preguntar a ustedes, ¿qué significa chirotear? ¿Ha chiroteado usted alguna vez? Bueno, usted sabe que Meterio tiene esa frase así como muy pegada. Uno le dice, Meterio, ¿cómo está? Le dice, aquí, chirote con toda la pata. Ah, a ver. ¿Por qué será que Meterio lo dice? ¿Qué significará esto? Bueno, vamos a preguntarle a algunas personas, a ver qué nos dicen. Y después, más adelante, le consultaremos al experto, don Vinicio, a ver de qué se trata esta chiroteadera. Bueno, vamos a ver. Y así está la vara, fíjate. Sí, sí. Por ahí, ya. Bueno. Ay, ¿verdad? Uy, sí, es que tengo un filo. Bueno, chao. Tuanis, con usted toda la vida, hay que chuciarlo. Qué pereza. Bueno, se acabó, ya le llego. Oh, una vida. Sí, sí, sí. Ay, qué pato. Ay, qué buzote que es. A mí me gusta andar siempre chañadito. ¿Verdad? Claro, me extraña. Se han dado cuenta qué tuanis que es cuando hablamos a loticos. Chirotear, no sé, pero sí sé lo que es chotear. Sí, como una chisbala. Como de que no sea fogoso, que no brinque, que es así como extrovertido, ¿verdad? Significa jugar, distraerse, brincar. Andar jugando, brincando y que no hacen caso. Sí, cuando las huilas andan así, que inquietos. Se va a caer por andar chiroteando. Deje estar chiroteando. Mis hijos no fueron chirotes. La chirota fui yo. Ya, deje chirotear. Está lloviendo, se va a ensuciar el uniforme, se van a caer. Tenga asociado. Ya salimos de clase. No importa que ya salieran de clase, mi amor. Si se cae ahí por andar chiroteando, el piso está mojado, sigue lloviendo, se va a ensuciar, se va a golpear. Hagan caso, voy a llamar a un taxi para que nos vayamos. Hagan caso. Chirotear significa una vida desordenada, sin hacer andar en empayasadas. Y sin formalidad para andar. Le cuerdan me quedan en la cama, le cuerdan me quedan los muebles, le cuerdan jugar bastante, le gusta mucho. Siempre que uno está chiroteando, la mamá le llama la atención a uno, pero no es nada más agudado que parar de chirotear. Le soltaban a las ocho una noche y venía a las doce de la noche, debajo de los aguaceros. Ya vio un canal de avispos y nos picó por andar chiroteando. Y no me cayó encima, pero me pegó en el hombro, cayó un coco seco por andar chiroteando. Chirotear significa esto. Rafa, ayúdame. Oye, oye, oye. Agarra, no. Ay, te están chiroteando. Ayúdame, ayúdame. ¿Qué es lo que hay? Te acumularos ahí en la biblioteca. Y así como están, están coordinados apagáticamente. Oye, oye, oye. Uy, uy, uy. Mamá me va a matar cuando vea el chirote que se me armó. Yo pequeño era muy chirote. Posiblemente que sí. Y brincaba mucho, usaba bolas. A mí me daban ritalina, pequeño. Era bien chirote. Ahora, después de viejo, ya se me olvidó. Hasta la fecha, no. Siempre sigo chiroteando, bailando, yoga, zumba y de todo. Uy, era terrible yo. Andábamos chupando en los palos, en las ramas, en los pozos de agua, haciendo así. No, si ellos son contentos así, sin perjudicar a otra persona, pues dejemos que hagan la vida como ellos quieran. Ya, gente, estoy chiroteando.